La mirada de la ONU es la mirada de la provincia, en el sentido que ayer estuvimos hablando exactamente también sobre la matriz productiva, sobre la transición energética, una transición energética en el sentido y en un rumbo de sustentabilidad de la acción del aparato y de la infraestructura productiva misma. Entonces, en todos los ejes hay que aprovechar los activos productivos y la capacidad productiva económica de la provincia y está enmarcada en la capacidad a nivel nacional y con una vinculación también a nivel internacional, porque Argentina claramente, como ustedes saben bien, es un país del G20, una de las grandes economías a nivel mundial. Es también una economía que desde el punto de vista del país y su economía y su gente contribuyen de manera muy baja al calentamiento ambiental a nivel global, con un 0.7%, esto es excelente. Y hay también la determinación de parte del Presidente de la República, que es una determinación del Estado, de incrementar los esfuerzos para fortalecer la matriz energética productiva de manera sustentable y de hacerlo de manera tal de proteger las generaciones futuras. La matriz productiva es una matriz, claramente, en un país como Argentina, que toma en cuenta de sus activos naturales, ambientales, humanos, el tema de la inteligencia artificial, la economía que decimos del futuro, que en realidad es la economía del presente, con la inteligencia artificial, la robótica.